Una firma deportiva española lanza una equipación con la marca Marbella que alucinan jugadores en el World Paddle Tour. La firma deportiva española Starby, especializada en el mundo del pádel, ha presentado su nueva colección de palas y de textil para la temporada 2019, en la que destaca un modelo de equipación que llevan el nombre de Marbella, con motivo de la próxima celebración en la ciudad del World Paddle Tour, que arrancará el 16 de marzo. La alcaldesa Cremuño y el consejero de Deporte Javier Merida han asistido a la presentación de esta prenda, que lucirá jugadores en este evento deportivo y han destacado el importante binomio que supone la unión del deporte y el turismo para el municipio, así como la proyección internacional que supondrá para la ciudad volver a albergar una competición que va a reunir a los mejores jugadores del Padre del Mundo. Aquí en este entorno de Puerto Manus, Javier, que se ha empezado esta rueda de prensa, me gustaría un poquito cómo se siente tan orgulloso de que se lleven las camisetas con el nombre de Marbella, ¿no? Sí, realmente es la presentación de la gama de palas de Starby y de la ropa que van a llevar los jugadores durante el Campeonato de España y durante el World Paddle Tour. Estamos encantados de asociar Marbella a la marca de Starby y de celebrar el World Paddle Tour y que la ropa que se ha presentado será la que lucan los jugadores. Y bueno, para un deportista, un padelista y un marbellero es un placer que vuelva el Paddle Profesional a la Marbella. ¿Hacía cuánto tiempo que no se hacía este tipo de torneo? Hacía cuatro años, hacía cuatro años que se hizo la última prueba, pero anteriormente llevábamos 17 pruebas internacionales en Nueva Alcántara y en Puente Romano. Y bueno, se perdió y por fin hemos sido capaces de recuperarla. Vamos a tener a los mejores jugadores y jugadoras de padel del mundo. Y bueno, estamos de enhorabuena por el modelo de camiseta, que es un modelo exclusivo de Marbella y la que lucirán los jugadores en esta presentación. Además, estamos disfrutando de la presencia de Matías Díaz, María José, Bajo Alayeto, Mati Marina. Están los mejores jugadores del mundo aquí y bueno, estamos encantados. Me gustaría recordar la fecha en la que va a empezar hasta que... Del 16 al 24 de marzo, en el Palacio de los Deportes de San Pedro. En la fase previa y previa se celebra en el Club de Padeles Real hasta el jueves. Y a partir del jueves se juega en el Palacio de los Deportes la fase, los últimos partidos. Se juega lo que es el cuadro principal. Hasta el domingo se va. ¿Es una entrada gratuita? ¿Se podrá visitar a la estación o va a haber un ticket? Hay, hay, las entradas se compran en la página web del World Padel Tour. Es un evento que no es gratuito. ¿Un World Padel Tour? Sí, World Padel Tour es donde se venden las entradas. Y bueno, es una de las pruebas, la primera prueba del circuito mundial del World Padel Tour. Se celebra aquí en Marbella. Hay dos categorías dentro del World Padel Tour. Y esta es la categoría más importante, la categoría que más puntos y más dinero da a los jugadores. Van a venir todos los jugadores, no va a faltar ni uno en la primera prueba del circuito. Van a venir todos los jugadores con su pareja nueva que cambian, normalmente cambian cada año. Y debutan en esta prueba todas las parejas nuevas. Y va a ser un espectáculo digno de venir a verlo. O sea, que ese es un handicap también para Marbella porque vendrán muchas personas que se instalarán en los hoteles. Claro, claro. Esa ha sido una de las razones por las que hemos elegido esta fecha para, bueno, intentar... Tenemos tres mil personas, una grada para tres mil personas en el Palacio de los Deportes de San Pedro. Y bueno, hay mucha gente de que vendrá, dormirá y si no viene y duerme comerán. Y van a pasar el día por aquí porque son las jornadas de pádel. Empiezan a las nueve o las diez de la mañana y acaban a las diez o las once de la noche. Es pádel sin parar todo el día. Entonces, todas esas personas tendrán que comer, tendrán que beber, tendrán que dormir. Y la verdad que es una apuesta importante por el turismo y por los eventos de calidad en el deporte. Es un deporte, el pádel está teniendo casi más hoja que el tenis. Mira que él siempre era el tenis, ¿no? Pero el pádel es que está remontando muy bien, ¿no? Sí, el pádel es que siempre ha estado muy ligado a Marbella. Marbella fue donde se inventó el pádel. Entonces, bueno, hay mucha tradición. El que más, el que menos, hemos jugado al pádel siempre. Y bueno, hay mucha afición, muchos clubes en los que se puede practicar este deporte. Y había mucha demanda por un evento de esta calidad y vendrán. Llenaremos seguro todo el aforo. Muchísimas gracias y enhorabuena. A vosotros. Hablamos con el señor Jorge de la Vega, que es el director de esta firma, Starbike, que se acaba de presentar aquí en Puerto Banús. Y nos va a hablar un poquito de cómo ha sido esta iniciativa y cómo piensa que se va a desarrollar. Bueno, pues muy buenos días. Buenos días. Bueno, esto ha sido una iniciativa bien conjunta del ayuntamiento y de la marca. Y la verdad que estamos encantados de llevar en dos modelos, uno de chico y uno de chica, la ciudad de Marbella de publicidad. Creemos que es una oportunidad fantástica, aprovechando la primera prueba del World Padel Tour internacional, aquí en Marbella dentro de unos días. Y bueno, esperemos que asista mucha gente y que esto se llene, porque el tiempo acompaña, vienen todos los jugadores del World Padel Tour y el espectáculo está asegurado. Son muchas personas, ¿no?, las que van a venir estos días. Bueno, no sé el aforo que tiene donde van a hacerlo en Marbella, pero, bueno, suelen ser aforos de 3.000, 4.000 y 5.000 personas los estadios. ¿Este tipo de eventos los salís a hacer por muchas provincias? Sí, bueno, esto cuelga del World Padel Tour, que es un circuito internacional y profesional. Y bueno, son más de 20 pruebas al año por todo el mundo. Este año llevan prueba Brasil, llevan prueba Francia, Inglaterra y Portugal y unas cuantas pruebas aquí en España. Muchísimas gracias, Marbella. Bueno, ya hemos conocido a Jorge Gómez de la Vega, el director general de Estalbae, don Javier Mérida, el consejero de Deportes. Y, por supuesto, los verdaderos protagonistas en esta ocasión son los jugadores que tenemos hoy aquí con nosotros. Matías Marina, Franco Stupanzú, Mati Díaz, Majo Sánchez Alayeto y Bea González, que le vamos a preguntar qué le supone a ellos volver de nuevo a Marbella después del 2014, que no viniste con una prueba como la del World Padel Tour. ¿Qué supone para vosotros? Vamos a empezar con Mati, que Jorge ha dicho que es el más veterano, que es el más veterano. Vamos a empezar con Mati y a ver qué supone para ellos. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Bueno, la verdad que supone Marbella, es una de las primeras ciudades en España donde se jugó el pádel históricamente y que vuelva a una prueba como el World Padel Tour para mí y creo que para todos los jugadores es un orgullo porque es un pilar donde se desarrolló el pádel, donde creció en México, y se fue a una ciudad más de plata y otra ciudad a lo que es Marbella. Así que para mí es un orgullo volver y ojalá junto a mi nuevo compañero Franco podamos levantar la copa aquí. ¿Tú qué opinas, Majo? Buenos días a todos. Bueno, como dice Mati, creo que es un orgullo para todos y un placer volver a competir aquí en Marbella, que prácticamente es la cuna del pádel aquí en España. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos porque en ese año varé junto a mi hermana, así que bueno, este año lamentablemente no voy a poder jugar con ella, pero trataré de hacerlo lo mejor posible y bueno, saldremos a por todas. Así que nada, Bea, ¿qué opinas? Bueno, buenos días a todos. Yo en 2014 no estuve aquí, no pude jugar, este va a ser mi primer año aquí. Y bueno, a mí me hace especial ilusión este torneo porque jugamos aquí en mi tierra, que siempre es un orgullo poder jugar en Málaga, que es para que venga mi familia, eres mi amigo y tal. Y nada, seguro que va a ser un torneo súper emocionante, con toda la pareja que se han hecho nuevas, va a ser súper igualado y a la divertirnos mucho y a pasarlo muy bien. Franco. Bueno Ale, buenos días a todos. Comparto lo mismo que decían mis compañeros de equipo. Acá en Málaga el pádel está súper bien y tengo un recuerdo muy bonito de haberle, haber ganado mi primer torneo. No, mi rival era Matías. Seguramente se acuerda muy bien. Por eso no. No, pero agradecer a Starby es mi primer año que me uno a la marca, al ayuntamiento de aquí de Marbella, que pone en lo más alto. Y bueno, esperemos que esto siga creciendo como siempre y como lo viene haciendo y que la gente disfrute de este deporte tan bonito. Hola, buenas. Nada, mil gracias a toda la gente que ha venido hoy y sobre todo quería dar las gracias a mi marca, a Starby y a Javi y a Ale, que han puesto mucho de su parte por traer otra vez el pádel aquí a Marbella. Que para mí especialmente es muy bonito y especial porque desde muy pequeño que vengo aquí todos los años a veranear, que Javi lo sabe, a jugar. Y nada, un placer. Y en 10, 15 días estamos aquí a tope en el torneo. Así que nada, muchas gracias. Bueno, ahora ya solamente nos queda develar la camiseta con la que estos jugadores van a disputar tanto el Campeonato de España que es este fin de semana en Melilla. El equipo de Starby ya va a llevar esta equipación con el nombre de la ciudad de Marbella, así que la vamos a llevar por todo lo alto. Y ya después, en el mes de marzo, en 15 días, como decía ahora bien Matías Marina, ya estarán de nuevo aquí en Marbella en el Palacio de los Deportes para esa disputa de la primera prueba del World Power Tour. Así que ahora tenemos a dos magníficos modelos que nos van a enseñar la camiseta que vamos a tener, que van a llevar a los jugadores a partir de este fin de semana en el Campeonato de España, como decíamos. Así que Ale, que suba. Lucía. Esas son las equipaciones que los jugadores llevarán tanto para el Campeonato de España como para la primera prueba del World Power Tour, que se puede ponerse ahí delante, ahí que se obvea los dos juntos. Hace un poco de viento. Y ahora, a los medios de comunicación, si tenéis alguno alguna pregunta, alguien que le pasamos el micro, si tenéis alguna pregunta para los jugadores, para Javier o para Jorge, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. No tenemos nadie que quiera hacer la pregunta. Pregunta tú, Ale. Yo si os pregunto... Bueno, lo que sí, no quiero que se me olvide, a alguien que no ha podido estar aquí presente, pero que sí que ha hecho mucho esfuerzo para que esto también se llevara a cabo, felicitarle desde aquí al nuevo seleccionador nacional, a Juanjo Gutiérrez, que es el team manager de Starby también, que ha hecho mucho porque esto fuera hoy posible. Así que desde aquí le mandamos un saludo, que no ha podido venir, tenía la agenda a tope, no ha podido venir. Así que antes de nada, ya para despedirnos, vamos a... El Hotel Benabora nos ha invitado ahora para que podamos tomar algo, vamos a enseñar también las palas de la colección de Starby para que las podáis ver, y antes de nada, si hacemos una foto de grupo, antes de que nos vayamos, hacemos una foto ahí, nos colocamos, ¡Gracias! ¡Gracias!